¿Qué es el Estatuto de Renovación? Y la verdad es que esto no sabemos a qué obedece ni qué sentido tiene. Es evidente que cuando se modifica un texto y las personas que lo hacen pueden hacerlo, pero la pregunta que nos debemos hacer es si deben hacerlo. Es decir, si el Club Atlético de Osasuna debe tener unos estatutos por los cuales excluya a las personas jurídicas. Por dar un dato, las personas jurídicas en este momento, socios de Osasuna, son 748 socios, que es un número importante. Y reportan al Club 721.785 euros. Estos datos debemos tenerlos muy en consideración y en cuenta. Y no creemos que en este momento el Club esté para despreciar este colectivo de socios tan numeroso con este importe tan importante. Pertenecer a una peña del Club Atlético de Osasuna no significa ser socio de Osasuna. Y que las peñas tienen un colectivo muy fuerte, muy importante, de afiliados a las peñas que no son socios de Osasuna. Y entonces, con los estatutos del Club Atlético de Osasuna, les estamos dando a afiliados de las peñas no socios de Osasuna unas condiciones y unas prebendas por encima, incluso, de las que les están correspondiendo a los propios socios de Osasuna. No es aceptable, por lo menos por esta Junta Directiva, tal planteamiento. Y entendemos que los socios tampoco estarán de acuerdo con esto y, igualmente, los socios compromisarios. Nosotros entendemos que cuando un socio tiene derecho a voto y el voto es suyo, si es suyo y tiene derecho a voto, tiene derecho a poderlo delegar por mil y unas circunstancias. Y, a su vez, como socio de Osasuna, tiene también la posibilidad de que otro socio le dé su voto por vía de delegación. El voto es tan personal y tan pertenece a cada uno que hasta se puede delegar. Y delegar el voto de antidemocrático no tiene absolutamente nada mientras no se demuestre lo contrario. Que lo que nosotros estamos pretendiendo no es defender los intereses, como se ha dicho, de esta Junta Directiva o de este presidente, sino los intereses de los socios del Club Atlético de Osasuna. Yo no veo en el Club Atlético de Osasuna, en la sociedad que conforma el Club Atlético de Osasuna, una petición por parte de los socios en estos términos que estamos comentando. No lo he escuchado nunca. Esto proviene de un borrador que siete personas nos ponen como borrador para que ser los estatutos del futuro del Club Atlético de Osasuna. Pero a los socios como tales, ninguna de estas cuestiones se les ha escuchado, ni minoritaria ni mayoritariamente. Que, en mi opinión, este club va a entrar en un régimen asambleísta y que vamos a estar en asamblea poco menos que permanentemente. Y esto no puede ser así. Que el Club Atlético de Osasuna es una entidad sin ánimo de lucro es evidente. Que pertenece a sus socios es evidente. Pero pasar de ahí a un régimen asambleario hay un mundo. Hay un auténtico mundo. Por lo tanto, quienes redactan estas cosas, que sepan o que den un tipo de valor a esa gestión que desde la Junta Directiva se genera. Estoy seguro que en esta, que en la anterior, que en la siguiente y con las que vengan. Porque es una sensibilidad propia de la Junta Directiva que lo que quiere siempre es lo mejor para el Club. Pero salgamos, por tanto, de esas especies de dudas permanentes que existen y esas sospechas que están detrás de todo tipo de cuestión. Estas cosas, en el papel que todo lo aguanta, pues se pueden poner, pero luego hay que ver y vivir la realidad. Y llevar eso a un régimen estatutario, pues es papel mojado o entrar en unas polémicas y en unas imposibilidades de funcionamiento total y absolutas. Gracias por ver el video.